Un producto que no estaba codificado Le pido por favor que tome el producto que había tomado Y no levanten Porque hay un problemita con la lana Perdónenme la disculpa Levante el paquete señora Levante el paquete No, no, levántelo, levántelo con la lana Levántelo con la lana Scanner Masi, calipato Scanner Ahora vuelva a ponerlo ¿Cómo haces? No, 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 levántelo de nuevo señora, por favor Play to play Scanner Vuelva a poner el producto señora, por favor Dentro de la guanta, dentro de la... Ahí, ahí No, 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 está chillando señora Siente ¿Usted tiene otro paquete en la bolsa señora? Está descolocado, está descolorado No está descolocado ¡Ah, no, no, no! ¡La de Sapo Colorado, señora! ¡Me hace un favor! Perdóneme, tenemos un problema con el codificador ¿Se puede juntar con la señorita de G? ¡Ahora usted me lo junte! ¡Yo necesitaría que la señora de Colorado abrace a la señora de Azul, por favor! ¡Tiene que... ¡Un código mezclado allá! ¡Un código mezclado! ¡Juntas! ¡Pongan el paquete en bótona! ¡Juntas! ¡Señora de Colorado! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Juntas! ¡Muy despacito! ¡Pongan el paquete en la bótona de arriba! ¡Despacio! ¡Escana! ¡Play! ¡Escana! ¡Ah! ¡Despacito! 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 ¡No! ¡No! ¡Abrácense bien las dos! ¡Juntas! ¡Pongan el paquete! ¡Despacio! ¡Ahora abajo! ¡A ver! ¡Cortamos todos aquí con fuerza! ¡Con 1, 2, 6! ¡Corre! ¡Corre! ¡Muchísimas gracias! ¡El hombre del supermercado! ¡No! 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 ¡No!